Es la de conocer a Gladys, instructora de un novedoso sistema de ejercicio con un tipo de bota con elásticos que lleva el nombre de Kangoo Power. Lo vemos. Y siempre es bueno ver a gente joven queriendo hacer ejercicio, pero esto para mí es una novedad, contalo. Sí, la verdad que esto es nuevo y venimos acá a hacer ejercicio. En realidad, esto fue utilizado para rehabilitación en un principio y bueno, fueron mejorando y ahora se utiliza para tonificar, bajar de peso, cuidamos la columna, las articulaciones porque reduce el impacto al suelo. Entonces, este... Y las rodillas, fundamentalmente. Justamente, justamente. O sea que para correr es ideal. A mí, desde que las uso ando siempre utilizándola y aparte, bueno, doy clases acá por Florida, tengo mis alumnitas que venimos acá a la plaza. Gladys, y normalmente venís a esta plaza. Por lo general, sí. Todas las mañanas, durante la semana, estamos viniendo acá porque es ideal, es tranquilo. Encima tenemos estos juegos para poder aprovechar y hacemos también un trabajo. Los juegos como complemento, ¿no? Como complemento vienen bárbaros. O sea, cuando terminamos las clases, después utilizamos lo que es la parte muscular y es como venir al gimnasio, pero al aire libre. Venimos, volamos, venimos, la, 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 la. Jajaja.